Mi nombre es Aymar Estil, vengo de Chiriquí, Puerto Armoya específicamente. Me gusta la oratoria porque puedo aprender muchas cosas interesantes y conocer a muchas más personas y quitarme un poco la pena que tengo. Aymara ha sido una niña desde chiquita, pues sobresaliente, pero a la vez un poquito tímida. Le gusta jugar, pero que los juegos sean corriendo. Bueno, a ella le gusta el deporte, le gusta correr mucho, hace ejercicio casi la mayor del tiempo anda corriendo. Yo voy a baquetbol, voleibol y se dedica a toda clase de deporte. A ella le gusta más el béisbol. Aymara es una niña al inicio un poco tímida, pero que con todo esto le ha permitido destacarse, desarrollando habilidades y destrezas que ella tenía guardadas y que en este concurso nos pudimos percatar que tenía un potencial que debía ser explotado. El béisbol me gusta mucho porque mi papá cuando era más joven fue un jugador y yo también quisiera llegar a jugar. Aparte de que es tímida, pues a veces me sorprende porque al expresarse lo hace bien, a pesar de su timidez. Pero en lo tímida sí salió a mí. La quiero mucho y estoy muy orgulloso de ella. Muy, muy orgulloso. Que se eche para adelante que ojalá el pueblo de Chiriquí, la provincia de Chiriquí y la provincia de Boca del Toro, porque ella es mitad bocatoreña y mitad chilicana. El apoyo. Aymara, en este momento sé que estamos nerviosas, pero sé que vas a ganar. Ya estar aquí somos más que ganadoras, somos triunfadoras por el simple hecho de estar aquí en este concurso. Un abrazo fuerte y sigue adelante cosechando muchos éxitos más. Vengo a representar la provincia de Chiriquí directamente desde Puerto Armuellas y voy a dar lo mejor de mí para ganar el concurso.